Go Echa el gordito Deportista Ya estás chingando a las plantas Échate una maroma ¿Como ven al gordito? Ya ni sé No la haces Mira No tiene Ronaldo ni nada Vale para puro chile Yo no estoy bailando y la pelota ni madre Ya me cante Margui ¿Está probando? ¿Está probando? ¿Está probando? ¿Está probando? ¿Está probando? ¿Estás listo compadre? ¿Está probando? ¿Está probando? Aquí el gordito dice que va a bailar con la escoba Una pista, una pista aquí 13... Oh no, no 4 Es... 1994 Allegro Ahre Jajaja Boro Quiero aquí reportándome Jajajaja Una canción pues Coalquita va a bailar Mira, pura bocaneta de 18, mira 1858 A ver si me gusta, a ver si me gusta A ver 1, 2, 3 Pero tomale un buen trago 1, 2, 3 A la verga Cri, cri, cri Otro, otro trajito Ahora le puedes, ponte a bailar Espérate, voy a poner una rola El camaleón 1, 2, 3 Pero vas a bailar chingón, eh Chingón Chingón de los chingones Aquí estoy yo Para servirles El camaleón 1, 2, 3 El camaleón El 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 camaleón Mira 1, 2, 3 Cri, cri, cri Pero no la van a escuchar Mira, ponla ahí Espérate Pon tu teléfono Pon tu teléfono A ver, quebra la escoba Eh, no que no puede bailar el gordito Mirenlo Bueno, fuera para trabajar No, no empiezo El camaleón Lано Sí Quédate Al Plata Siéntate bien pues No pasa nada No pasa nada